A la hora de rehabilitar una casa hay que tener en cuenta muchos aspectos, sobre todo si se quiere mantener la esencia de la misma. Pero si además en ella vive una restauradora de arte, el mimo con el que llevar la obra se multiplica. Maite es santanderina y llegó a Huertas de Ánimas por una oferta laboral. Aquí encontró una casa de piedra de la que se enamoró, la rehabilitó y la convirtió en un auténtico hogar. ¡Voy! ¡Uy! ¡Hola, Ana! ¡Qué gusto tenerte aquí, chica! Esta es tu casa, ¿no? Esta es mi casa. ¿Te gusta? Muchísimo, por fuera, por lo menos. Esto fue una buena primera vista. Me gustaba así toda rústica, de piedra. Hombre, no estaba así. Cuando yo la compré no había ni empedrado, las ventanas, faltaba una ventana, los banquitos los he puesto con escaleras, pero bueno, ahora te voy contando, lo vamos viendo. Porque lo que a mí me interesa sobre todo es aprovechar las cosas y ser responsable con el medioambiente, con la historia y un poco con todo. Vamos y la vemos. Estupendo. Venga, vamos para dentro. Maite, entramos en la casa y entramos hasta la cocina. Sí, señora. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Me gusta comer y creo que es un sitio muy cálido en mi familia. Siempre nos hemos reunido en la cocina a hablar de las cosas importantes. Entonces, llegas y ahora no. La puerta de entrada no era la original de la casa. No, la puerta original era muy chiquitita, era metálica, era terrible. Claro, yo tampoco te vas a agachar, hombre, y para entrar en tu casa. Y la compré en un anticuario de aquí. Soy restauradora, una de mis facetas profesionales es la restauración. Pues cuando compré la casa me encantó, primero, lo rústico, lo tranquila que es y las posibilidades que tenía. Entonces, para mantener la esencia, lo primero que hice fue ir a visitar al anticuario de aquí al lado. La compré, la restauré y es que le va al pelo. Una cocina con unas bóvedas preciosas. Estas sí eran de la casa. Estas eran de la casa, pero las bóvedas y las paredes estaban recubiertas de un mortero. Un mortero que tenía, pues no sé, tres o cuatro centímetros de espesor. El pobre Albañi, no sé, la heladería es que estuvo picando aquí. Cuando empecé a hacer la rehabilitación de la casa, lo que tenía muy claro también es que yo no quería seguir una escalavaria a la casa. Al fin y al cabo vivo en el campo. Entonces, elegí un suelo que aparte para la encimera, que fuera bonito, agradable y que no estuviera todo el día limpiando. Donde está esta viga, antes estaba la escalera de piedra. Con tres escalones que sobraron, se hizo lo de la entrada, los polletes de ahí fuera, que la verdad es que hay gente que a veces paseando, los aprovecha y yo misma me salgo a tomar allí refrescos con amistades. Se desmontó, se cambió, porque así distribuyes mejor los espacios. Se puso esta viga de hierro y se amplió la cocina y aquí se dejó un baño. Aquí se aprovecha todo. Mi madre se trasladó, vendió la casa y me dio la vitrocerámica. Luego podemos ver el calentador de agua, que es enorme. No sé cuántos años estuvo en casa de mi madre y yo la cogí mientras durara. Y aquí sigue durando. Porque las cosas hay que aprovechar. No se puede andar consumiendo, que el planeta no da más de sí. Esta puerta del baño también está aprovechada. Estaba aquí en medio entre la cocina y el salón. A mí esto de tener barreras no me gusta mucho. Me gustan los espacios fluir y moverme libremente. Y entonces la restauré, porque estaba un poquito estropeada. Y aquí aproveché el espacio para hacer un baño chiquitito, porque resulta muy cómodo. Pues fluimos hasta el salón. Fluimos donde tú quieras. Este es el salón. Madre mía, la chismerea es la estrella de la casa. Yo estoy feliz. Me calienta, cocino, te llena el alma ver el fuego ahí viviendo. Eso es una pasada. Eso no tiene precio. Siempre tengo la tetera encima, después preparada para hacer un té. He cocinado, he hecho pollo, panes. Bueno, y hago. La leña es local. Viene de campo, de gente de aquí que está podando. Parte de la leña, porque creo que indultas leños. Ay, madrecita, sí, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Soy escultora y a veces encuentras un trozo de madera y dices, madre mía, de aquí sale esto, de aquí sale lo otro. He aprovechado, como verás aquí, un montón de cosas. Soy restauradora. También verás esculturas y pinturas, pues soy de Bellas Artes. Y también es otra faceta mía, la escultura. Aquí ya vemos algunas de hierro, como puede ser esa guitarra y la luna. ¿Tienes un taller? Siempre local. Aquí hay un herrero, Juanra, que es un amigo, que es de Ferrum, y tiene una paciencia y me entiende. Y entonces yo voy allí, le llevo los trozos, le digo, mira, quiero esto, esto para aquí, esto para allá vamos. Hay gente como escultores, hay gente que modela, hay gente que talla, yo construyo. Dentro del mobiliario del salón hay que destacar esa mesa, que era una cuna, es preciosa. Sí, la mesa la compré en un anticuario, era una cuna y me encantó, o sea, es que me enamoré, la restauré y la tengo de mesa de juegos. Los sillones también estaba trabajando, restaurando en Talavera y también en un contenedor. Y yo veo vida y veo un uso allá donde la gente ve basura. Este mueble también de aquí al lado también estaba en la basura, los restauras, y es que son preciosos. Es que el tiempo da una belleza, una sobriedad y da unas calidades que a lo mejor lo nuevo no lo tiene. Y esta casa lo pide, lo grita, por favor, historia. Me encontré con una lagartija aquí entre todos estos maestros y me hizo tanta gracia, me dio tanta ternura, pensar en que un día ha habido un niño aquí jugando y entonces como homenaje la lave y está ahí encima del arco y luego cuando los albañiles hicieron esto, se marcó la huella. Me parece fantástico. Es que además la miro y me río porque en tu casa tienes que estar a gusto, tienes que tener elementos que te arranquen una sonrisa. Música Please don't see Just a boy caught up in dreams and fantasies Please see me Reaching out for someone I can't see Take my hand, let's see when we wake up tomorrow Best state plans, sometimes it's just a one night Esta es la habitación multiusos en la primera planta Mi taller de restauración, mi taller de pintura Habitación de invitados, la habitación de la compañera de trabajo Como verás aquí también se han reutilizado cosas Esto es la barandilla de un balcón de un casa de un amigo La ventana del baño estaba en la casa Ahí en ese mueble verde era una contraventana que había también por ahí tirada Y el carpintero de aquí al lado me hizo ese mueble que luego yo lo he pintado de verde No sé, me apetecía un mueble verde Y luego ahí verás un baúl La ruega es bella, no me apetecía restaurarlo y dejarlo todo perfecto y precioso Las cosas tienen su tiempo, tienen sus heridas, tienen su huella Y eso es muy bonito y eso da muchísima información Encima del baúl vemos una escultura que supongo que es tuya también Sí, se titula La huida Fui a ver a mi hermana Ávila y vi una tabla de planchar en el contenedor La cabeza creativa funciona así Y fui al herrero, a Juanra Mira, esto se lo dibujé, me lo recortó y salió la escultura Manuel Martín Avís es un compañero de estrujarte Yo pertenezco a un colectivo de artistas Y con Manu nos intercambiamos un par de esculturas La verdad es que el tío es maravilloso Y aquí vemos que evidentemente los suelos han cambiado Y el techo también Sí Aquí tenemos corcho Mi cuñado me lo aconsejo, parece que son láminas así, 7-8 centímetros Que aíslan muchísimo tanto del frío como del calor La verdad es que al principio había pensado pintarlo Pero es que al dejarlo puesto es que me encantó Y se ha quedado así porque le va bien con la madera y con todo lo rústico Como ya te he dicho antes Me gustan los espacios abiertos No me gustan las puertas De hecho, las dos únicas puertas que hay en la casa Además de la de la calle Son la de los baños Y aquí la del baño también viene del anticuario También está reciclada Y en tu cuarto tampoco hay puertas Por lo menos en el armario No Aparte de que la tela también me la dio una hermana Que tenía un tapiz Y yo la arreglé para que estuviera aquí Me da mucha vidilla La luz blanca, el dibujo Me deja perderme Yo cuando me despierto Entre que miro la cortina Las sombras chinescas de los árboles en la ventana Los pajaritos Pues aquí estoy en la gloria Una habitación, pues eso Muy acogedora Y con obras de arte Pero creo que la más especial Es la que tienes en el cabecero de la cama Hombre, es obra de arte Es un dibujo que me hizo mi sobrina Pero es una gran artista Con seis años A mí me parece brutal Las garras del águila La línea de cielo y la de tierra Más bonito que mis propios cuadros El techo de esta habitación También es de corcho Pero vemos una puertecita ¿A dónde está esa puerta? Al paraíso, ¿la abrimos? Antes era una terraza Pero está modificada Ahora vas a ver qué gusto ¿Voy yo primero o te animas tú? Súbete primero Voy yo detrás ¡Qué maravilla de chilao! A te gusta Es una pasada Te pones a leer A estudiar A imaginar A crear Aquí De este invernadero Que digo yo Han salido unos cuentos infantiles Porque también soy educadora infantil Además Sí Esto reciclarse o morir Vida solo hay una Y hay que seguir aprendiendo Y avanzando Y luego en verano Aunque no lo parezca Es la habitación más fresca De la casa Eso sí, de noche De día no A las cuatro de la tarde Con la solana no Pero por la noche Pero por la noche Abres las ventanas No se corre el aire Y yo también me agosto con edredón Y bueno No sé si has visto Nos acompañan aquí La escultura de las Las comadres Es un grito a la igualdad De género y de oportunidades Y entonces aquí me siento Muy acompañada Comprendida En esta parte de la casa También vemos que cambia Tanto las paredes Como el techo Y el suelo Hicimos toda la pared Que es pintura al fresco Sí El techo ya es en seco Me apetecía una habitación Diferente, fresca Después de lo rústico Algo diferente El suelo me lo vino a poner Mi cuñado Que es bioconstructor De madera Necesitaba Me apetecía tener Un espacio diferente Que me permitiera crear Evadirme Imaginar Que aquí lo encontraste En la guardilla La verdad es que sí Es un lugar especial Creo que se nota Se nota Brindemos por él Con un té estupendo De los tuyos Y calentado ahí Justito en la chimenea Sí, señor Aprovechando todos los recursos Una de mis hermanas Me dice ¡Ay, te no vendas la casa nunca! Porque aunque haya Un apagón eléctrico Aquí vamos a seguir Estando calentitos Y comiendo rico Con ese horno Había un pajarito Que a las 8 de la mañana Empezaba a dar picotazos En el cristal Una cosa muy extraña Porque un pajarito Como llamando Como queriendo entrar Y al principio Cuando nos recién llegaba ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! El pajarito dando picotazos En esta guardilla Creo que también has tenido Un momento mágico Con las marionetas Y tus niños Bueno, esta te va a encantar Te voy a dar una para ti Y una para mí Esto es una historia De los micales De cernícalo primilla El macho y la hembra ¡Qué pasada! ¿Esto con qué lo has hecho? Con las mangas de un jersey ¿En serio? Sí, mira Y podían volar Oye, estos precios Y esto es la historia De una pareja de micales Que cursan todo el océano Y viene la Extremadura Bueno, estos cristianos Pero tú también te has cruzado Porque tú no eres de aquí No, yo ya no sé ni de dónde soy Yo nací en Santander Y mi padre por trabajo Le llevaron allí Luego Barcelona Luego Zaragoza Y ya por trabajo Ya no te cuento Por abajo Y por inquietudes personales Pero aquí te compraste la casa O sea, llegué aquí La vi Y me estaba esperando Mi abuela decía Cada puchero tiene su tapadera Si no es de barros de madera Pues fue un poco Que la casa me estaba esperando A que yo la encontraba Y hiciera todo lo que he hecho Creo Y pues mira, está aquí el pececito Estoy diciendo Sí, sí Parece que llevas un guante Pero estas otras de las marionetas Estas otras marionetas Aquí estoy con un cafetín Porque todo se trata de educar De concienciar Y en esta casa Lo hemos visto Maite Te digo que me ha encantado Conocerte Conocer esta casa Qué bonito El mensaje que das En cada rincón De esa casa Y qué bonito el mensaje Que nos va a dar Este tececito Por favor No tiréis la basura al mar Que yo no he hecho la basura Vuestra casa Bueno, pues nos vamos a quedar Con ese mensaje Encantada Encantada ¡Suscríbete!